ok aquí estamos somos la aldea del sonido a través de alofoque 99.3 vamos a desmenuzar si el segmento que más le gusta todo cuente el arte y me encanta este este segmento porque es muy variado y muy diverso a mí me gustaría como aclarar aquí como nosotros debatir entre nosotros y también la gente que cuando tú tienes una frase tuya verdad tu frase que estudia la bernie tiene muchas frases yo tengo mucho por ejemplo todo el mundo las usa pero a mí a mí a mí eso me importa un maní un pepino a mí no me importa nada de eso y nada más tengo registrado los nombres y ya pero entonces esa frase de que meterle al bloque que para mí de robert sánchez porque fue la primera gente que yo escucha diciéndola fue robert sánchez ya veo de que que el winy la registro o sea que si yo meto yo dije ahora el nombre meterle al bloque ya me manda una demanda a mí por eso si él decide porque eso es de él pero por favor yo te voy a decir lo que más me molesta es que quieran engañar al público decirle las cosas como no son el que me conoce sabe que yo me caracterizo por ser objetiva independientemente de cómo me caiga la persona porque todo el mundo sabe que es robert sánchez no es santo de mi devoción pero hay que reconocer que el creador de esa frase duela le a quien le duela se llama robert sánchez hay que meterle al bloque porque también hay que decir que por sus años de experiencia es muy bueno en lo que hace claro ya he hecho muchas frases ha hecho muchas frases y muchos segmentos que otros lo han imitado al césar lo que del césar ahora si usted lo quiere reconocer perfecto aplauso pero usted está consciente y este país que salió del cráneo de la cabeza de lo moño malo de robert sánchez no se dice así se dice pelo crespo esa frase de antonio sánchez entonces no sé por qué alguien la registra para evitar que se hable de eso pero que pero que ustedes pueden esperar si la registra alguien que no la creó mira qué pasa que vive copiando que la gente no es estúpida por ejemplo la frase inyecta de trementina fue este señor yo lo puedo registrar pero la gente sabe que salió de ese cráneo sin cabello como que le dicen lo y ni copiarán copiarán que él dijo en estos días y que que él me respondería algo cuando yo esté a su nivel sí pero yo no quiero estar en su nivel porque el nivel que yo quiero alcanzar es sí tener deuda pero que yo pueda pagar que yo no viva ahora yo recuerdo cuando yo fui registrar los nombres de la berni no sea ver ninosa la berni y no me acuerdo de los otros están ahí así allá había uno que lo estamos registrando y suerte que la persona que estaba aquí atendiendo me me conocía y era fan de la berni y yo ahí espérate que lo quiere registrar yo quien fulano a pues dirá que no sí porque se puede poner una oposición y luego juntan a las dos personas en dado caso porque si tú vas por un hombre que me pertenece que es mío lo que sea y es yo voy a registrarlo entonces automáticamente le ponen oposición a eso y se hace un proceso porque la gente es astuta hay nombres que se registran en un api en la comercial esto industria comercio industria comercio también tú puedes registrar pero hay nombres que tú lo registras por diez años como de programas y si a los diez años tú no renuevas yo puedo ir pero cuando tú vas a registrar ese nombre y es el otro entonces hay una confrontación de oposición para tú crear una empresa en la cámara de comercio primero tiene que pasar por un api un api que registrar entonces en este caso cuando van a un api si lo tiene fulano le pueden hacer una oposición en el caso de robert sánchez que tienen escuchándolo cuando él tenía el programa que tenía buscando sonido desde ahí desde buscando sonido todo eso viene con eso porque trae sus frases robert muy muy creativo y en el aire el tipo de verdad independientemente de que hoy no estemos trabajando con él hay que reconocerles sus méritos robert es un animal de radio metiendo al bloque que con la more con amelia hicieron ese más también se popularizó también en su boca en amelia y robert pero entre ellos dos metiendo al bloque ahí incluso cuando iba un invitado a través manel para que fue varias veces sin filtros hay metiendo el bloque esperas robert sánchez para meterle al bloque metiéndole entonces de la noche a la mañana robert mandó a su hijo más grande a registrar eso o sorpresa frase la tenía don luis ni corporal luis ni qué decepción de año luis ni así no lo creo porque somos a la fe porque ellos se odian porque el suave él sabe que ellos se odian se odian robert y luis no se pueden comer rochola y mira que el marrón de roberto por salvin y luis ni mira y así tú hablas y así tuve hablando así ver diciendo que es kiko porque esto es kiko porque después de roberts de año y yo ni creo eso lo que la misma gente lo sabe la gente no se puede engañar la gente lo sabe al punto de que todos los comentarios hacia el otro lado dicen señores también tiene muy todo pero es robert sánchez robert sánchez está un poco está un poco cabrón esa para eso yo no sé qué pasa por la cabeza de una gente cuando cuando hace esa cosa es como por ejemplo cuando david cada es arcero alguien registró el nombre y ya no podía llamar a mi caballero eso no tiene sentido estúpido pero david cada no era por el nombre mayormente fue el inversionista que había un problema allí pero alguien compró la carrera de david y ahí vino el problema pero es que hay que tener un corazón muy negro para intentar robarle hacer nombre a un artista para que no pueda utilizarlo entonces a ver todo gómez bolaño en paz de cáncer pero si tuvo un problema judicial con kiko y la chilindrina precisamente por eso porque él decía que esos nombres eran de ellos y esa pobre gente no pudieron sacarle provecho a ese nombre que ya tenían porque lo registró ahora lo y así no porque cuando cuando roberto hizo el libreto le puso nombre a cada persona que pertenece a él le pertenece a él como las novelas por ejemplo que tú dale libertad ahora sí pero como tú construyes una carrera copiando todo el tiempo eso arriba hay un dios y uno se escucha unos oyentes que no puedes engañar yo lo que estaba ayer ayer era algo alucinando porque de repente veo un periódico de aquí importantísimo en serio de aquí cuando cuando decía que entre entre gaby y tamara ya había como un acuerdo de paz pero a o pasa como una hora y media y veo en el mismo periódico donde decía otra parte que decía gabi desmiente el proceso continúa entonces como que hay ahí ayer yo me quedé pero el periódico estuvo correcto porque las fuentes fueron ellas mismas exacto una fue la que dijo que había acuerdo y la otra la que dice no no hay acuerdo el periódico hubiese sido responsable sabe que hace con gabi primero llama o sea si somos entre este niño y yo y yo digo que es que sí llamar a preguntarle lo que pasa es que si gabi hubiese salido aclarar todo de un principio en esto no es la de nada se hubiese pasado como es esto que hay como estamos reconociendo algunas cosas hay que reconocerle que a moisés al ser la barriga le ha bajado se ha puesto para él se ha puesto para él ustedes tanto que lo han criticado que si la barriga que el cuerpo que la barriga llega primero que la nariz que esto ya él está en un proceso de adelgazar tiene especialista y se ve que es verdad y está más delgado cuando va a presentar el bebé al público ya lo tuvo pero qué está haciendo él para la más indicada quieres tú no porque el bebé vino conme carpaccio con él eres tú no porque después que él está tú sabes grandes ligas ya él se siente mi amor ya no se junta contigo bueno ya no tú ay yo veo que se junta con vital y ahora ahora se junta con vital y no te apures o sea que mientras no estaba aquí se juntaba contigo acá está aquí ya me ignoran igualito que denis y yo no pero yo lo digo aquí yo lo digo aquí entró aquí no lo juntamos sí porque el plan de ellos con nota aquí es que ellos entienden que un día no 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 te invitan a vaina en mi caso no porque llegan aquí ya por tu vista que acaba de decir pero aquí no tampoco así porque porque johnny ha dicho en ejemplo varias ocasiones que desde que ya yo entré al edificio también nosotros también de repente antes yo tenía más tiempo de ahí vamos a desayunar vamos a juntar menos yo creo que no tiene tiempo porque está siempre con vital y está siempre con vital y no porque lo de moisés que ahora azúcar no yo tengo semanas que no van ni siquiera vital y uno tiene vida la última vez que esto es cuando la pareja de usted ya no quiere nada con usted siempre está complicado siempre tiene mucho porque ya el tiempo no es para usted para otro entonces el tiempo de moisés que él me dedicaba se lo está dedicando a vital y no es que yo esté celosa al médico por ejemplo eso no le conviene salir de noche a cenar y a tomar vino contigo por su tratamiento yo lo ahora mismo ahora mismo está en new york no puede tampoco ser tratamiento cual tratamiento así no yo hablé con él hace un tiempo y estaba en un proceso con especialista quizás con endocrino creo que la palabra correcta para bajar porque hay productos de consumo de comida que te inflama hay gente que no le favorece y quizás sea su proceso y también él tomaba mucho y también toda la noche en corito con estos cuerdos sumale el tipo de vestuario mira cuatro batallas de vino iván tú sabes me voy a desahogar con iván butel conmigo que pasó hace una semana él estaba con vista en el micrófono y eran las 10 de la noche y estaba bebiendo vino entonces dime por una copia de vino una copia de vino una copia de vino yo no sé quién pagó la cuenta pero no me vea con la cotorra que le dan los tigres a las mujeres no tengo tiempo tengo mucho trabajo cuando tú salía con él que pagaba la cuenta yo para mi cuenta la tuya una copia vino no una botella porque el bebé con ahora no es nada más también en la dieta en la forma del vestuario también cuando él vi la forma de las chaquetas anchas y demás también lo hacen ver un poco más hay también en verónica yo creo que él debió esperar un tiempo antes de mostrar lo vi semana está mostrando la no barriga y no se ve bien porque no es que no se vea bien sin barriga es que se veía mal la foto por el photoshop y creo que se cortó el pelo también entonces una muestra más de que la desesperación es parte del fracaso seguir usando su ropa ancha su bato la que usa entonces y un día guau cambia clases vienes regia qué tal que la gente queda muerta él se cortó el pelo también no viste no es un cambio radical pero que no se lo derrice más que se lo deja así crezco como él pero ese es su peso no es su pelo porque está en su cráneo y en su sangre y en su cosa toda la vida y tú lo sabes tú es íntima sí pero yo pensé como blanquita para su pelo bueno hija eso es complejo lo de su complejo no por calidad a mí también gracias no sólo tiene que ver mora porque tú eres mora ni de tu pelo es lacio bello yo voy a convocar una reunión por onésima vez pero él también se derrisa él también se derrisa el pelo lo de blanquito lo de blanquito regularmente blanquito tiene el pelo de verdad bueno tiene la nariz perfilada también oíste y la boca pero él me dijo que él tú sabes que el pelo bueno lo chulo con gelida que la peluca de ahora no está pegada gelida tu peluca no está pegada tu peluca no está pegada y tengo un videíto tuyo que el fin de semana va para la red de la aldea como cuando la cosa me canta perdón mira pero tiene gary tiene el pelo bueno como se dice en apoyo en apoyo moral el grupo de apoyo como estamos no importa nada el pelo vuelve a crecer algún día a lo mismo a lo mismo ven atrévete ponte al lado no 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 él no atreve atrévete buscate eso vio tú no te atreves que fue se levantó todo yo me haré loca yo no vi nada ay yo nunca había visto a gelida así Dios mío ella lo hizo si se la levantó cuidado gary que miedo tengo gary cuidado cuando te levantaste eso mía cuando te levantaste eso yo vi un tucu como así las trenzas un tucu no usted no va a acordar yo si párate gelida párate gelida tú lo que está es sexy perdón párate tú lo que está es sexy mira ahí cuidado gary que te conozco no 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 gary no te atreves no te atreves gary no es capaz de eso no 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 santiago un bono que tú me des y le quito la peluca en el aire no le digas eso en el aire en el aire es el aquí no 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 vámonos señores ya que vámonos para para que respeten para que respeten cuidado prepárate no 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 prepárate duerme con pincho no no pájaro no que venga que venga marra vámonos que venga con coqui con coqui venga 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 y la demanda de Ingrid a Casimira que pasó ahí ay verdad verdad en que paro eso verdad esa buena la demanda de Ingrid a Casimira que está todo el mundo callado y no dicen nada saca la con su mordida esa no me imagino que señores y con su chichón aquí atrás eso tiene un proceso la justicia tiene muchos casos hay pendientes no y tengo entendido que ambas demandas pueden proceden claro que sí la que Casimira entendía ponerle ninguna de las partes ha dicho nada es que te hagan lo correcto callao no hay que estar publicando dando el palo cechao y de repente que nadie abrió la puerta y después dijeron que fue una gente que ni siquiera estaba ahí cuida eso fue montaje todo ella dijo que fue pitonista que lo montó ay no con esos golpes o la tora puede haber sido hizo golpes a muchachas y esa moldearon fea no no yo no creo verdad la mordida también pero lo de la demanda pudo haber sido montaje el único que se vamos a hablar el único que se benefició ahí fue Wilson no y que de repente la tora defendiendo a la torita que ella la que la hunde más entonces no sé no es su hija es su hija ah es su hija porque su hija puede decirle esto rastrear y toda la vaina pero ella la parió y que marido y que toda la vaina ah bueno oye pero no imposible mi mamá no puede hablar de mí de esa forma claro que sí no no puede ella puede no puede porque el amor de ella hacia mí no se lo va a permitir entonces no me diga que la hago de repente nada más nada cojo yo hay mujeres que ahí está la diferencia pero no pasa que ella no es buena madre tampoco oye buena madre oye buena hija bye vamos a una pausa oye diga una pausa adiós adiós la aldea del sonido